Hola a todos, tiempo de noticias en Televisión Manilva. Hoy es miércoles 3 de julio. El puerto deportivo de la Duquesa hizo ayer, y son 22 los años que lo lleva haciendo, la bandera azul que destaca la calidad medioambiental de las instalaciones portuarias. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, acompañado de los ediles Diego José Jiménez, Francisco Becerra, Daniel Muñoz y Alba Jiménez, han estado presentes en el acto protocolario de la izada de la bandera azul, distintivo otorgado al puerto de la Duquesa. Por parte de Marinas del Mediterráneo, empresa que gestiona el enclave, acudieron el director gerente, Manuel Raigón, el director de operaciones del grupo, Alejandro Suánez, así como el equipo humano que forma parte del puerto de la Duquesa y las empresas y comercios que tienen establecimientos en el recinto portuario. Con este año ya son 22 los que lleva luciendo este galardón que reconoce la calidad tanto en las instalaciones como de los servicios que ofrece el recinto náutico, además del cumplimiento de una serie de condiciones medioambientales y sostenibles en la gestión, que viene avalado además por la norma ISO 9001, que certifica la calidad medioambiental del puerto, como informaba el gerente del puerto, Manuel Raigón. Muy satisfecho. Otro año más, ya son 22 años, con bandera azul. Contando que esto de la bandera azul lleva como un poquito más de tres décadas, pues casi que somos de los pioneros en la bandera azul. El galardón de bandera azul entró un poco más tarde en puertos deportivos, inicialmente fue playa, y bueno, tenemos el orgullo y el placer y queríamos seguir teniéndolo de ser de los primeros puertos deportivos con bandera azul hasta hoy. Bandera azul lo que tiene, nosotros tenemos otro sello de calidad, el 9001 de la ISO, y este es muy complementario. Lo que la bandera azul te permite es que te exige una calidad medioambiental en aguas, en tierra, en el estado y la limpieza de los viales, de las zonas comerciales, de habilitar jardineras, condiciones, papeleras, contenedores, todo lo que es el grupo de limpieza que tiene que tener un espacio público. Raigón ha agradecido la presencia del alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y de miembros de su equipo de gobierno, destacando la necesidad de la colaboración de la iniciativa público-privada, tanto en el mantenimiento como en la promoción de las instalaciones, como es el puerto de la duquesa, señalando que la relación entre marinas del Mediterráneo y el Ayuntamiento de Manilva es en este caso un ejemplo de buena colaboración. Que una concesión administrativa, dependiente en este caso, como es la nuestra, de una legislación y de una normativa autonómica de la Junta de Andalucía, no se explica por sí sola, ni mucho menos sin estar de la mano del Ayuntamiento. Hay muchas relaciones y muchas competencias que son municipales y que requieren del compromiso y las buenas relaciones entre el Ayuntamiento y la concesionaria, eso es vital. Y hay que decir que nosotros desde hace muchos años las tenemos. El Ayuntamiento siempre se ha brindado para cualquier tipo de iniciativa que hemos tenido y viceversa, ellos con nosotros también hemos tenido una buena cooperación en ese aspecto. El primer Edilmanilveño felicitó a la entidad gestora por su buen hacer y quiso incidir en la imposibilidad surgida este año para conseguir la bandera azul en la playa de Sabinillas por problemas privados que han afectado a lo público. Según comentó, lamentablemente se nos ha privado de poder obtener el distintivo habiendo cumplido como Ayuntamiento en cuanto al cuidado del medioambiente, la calidad de las aguas y el notable servicio que se ofrece en el litoral, con una campaña de playas sin igual. Desde ya se velará por el interés general para recuperarlas, exigir cumplir con la ley al sector privado que en algunos casos deben formalizar su situación y que todo vuelva a la normalidad. Creo que es uno de los objetivos que perseguíamos, que el puerto siga teniendo este galardón, que las cuestiones medioambientales, los objetivos que nos marcamos medioambientales se cumplen en nuestro puerto en cuanto a la calidad del agua y en tierra también. Todos los envases, todo se recicla, todo va a la cadena de reciclaje en su punto necesario. Y desde aquí agradecer a Magina Mediterráneo esa gestión, a todos y cada uno de los trabajadores de Magina Mediterráneo y a todo y a cada uno de los usuarios de nuestro puerto, pues que siga mirando por el medioambiente y cumpliendo con los objetivos que marca la bandera azul para tenerlo. Justificar que la bandera azul en nuestras playas, en la playa Sabinillas, se ha perdido por cuestiones privadas, no por cuestiones que el Ayuntamiento haya bajado en calidad. Estamos subiendo en cuanto a mejores servicios, mejores dotaciones y ahora en esta semana se van a ver unas nuevas pasarelas que llegarán hasta el agua para que los minusválidos puedan acceder directamente hasta el agua, mejorando día a día nuestras instalaciones, nuestros servicios, no solo en Sabinillas, sino en todo el resto de la costa. Pero por cuestiones ajenas al propio Ayuntamiento, que ya están denunciadas y que están perseguidas, vamos a seguir trabajando para recuperar esa bandera azul y recuperar y conseguir de otras playas de nuestro término. Con la concesión de esta bandera azul, se ve reforzada la imagen de uno de los puntos turísticos más importantes en nuestra localidad.